Si me has dejado de querer Dime por qué son esas lágrimas ¿Acaso son por nuestro ayer? ¿O por qué yo te causo lástima? El llanto déjamelo a mí Que estoy sufriendo un cruel dolor Guárdate tus lágrimas No las desperdicies Pues quedarás vacío Y a lo mejor un día te puedan faltar Si me has dejado de querer Dime por qué son esas lágrimas ¿Acaso son por nuestro ayer? ¿O por qué yo te causo lástima? El llanto déjamelo a mí Que estoy sufriendo un cruel dolor Guárdate tus lágrimas No las desperdicies Pues quedarás vacío Y a lo mejor un día te puedan faltar Guárdate tus lágrimas No las desperdicies Pues quedarás vacío Y a lo mejor un día te puedan faltar Guárdate tus lágrimas Gracias.